¿Qué tal? Bienvenidos a celebrar la Hora Santa un día más. Hoy domingo, Día del Señor. Tantas de nosotros nos hemos reunido en la Iglesia para celebrar la Eucaristía, para celebrar en comunidad. Pues venga, nosotros ahora también nos reunimos en esta comunidad virtual, pero con una adoración real. No hay nada como estar ahí presente y siempre hemos apoyado que cada uno de nosotros haga adoración por su propia cuenta también. En el Sagrario Real, de su parroquia, de alguna iglesia que tenga cerca. Y esto le ayudará muchísimo. En cualquier caso, no cerramos y no cerramos por vacaciones. Pues va, empezamos la Hora Santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Está un poco alto. A ver, la, sol, fa. No, ya está bien. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú, tú solo adoraré. Tú, tú solo adoraré. Tú, tú solo adoraré. Señor Jesús, yo te presento mi corazón, tú que eres mi maestro. Yo te presento mi corazón, tú que eres mi Señor. Yo te presento mi corazón, tú que eres mi hermano. Yo te presento mi corazón, tú que eres mi Salvador. Concédeme el don de poder ser visitado por ti. De poder ser ayudado por ti. Que yo sea lo bastante humilde, lo bastante obediente, lo bastante despierto. Como para que tus consejos, tu palabra, tu simple presencia, baste para renovarme a mí. Renovar mi vida, mi día a día, mis costumbres. Gracias Jesús, gracias Señor. Bendito y alabado seas. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adoraré. Tú solo adoraré. Ven y descansate, ven y descansate en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adoraré. Tú solo adoraré. Tú solo adoraré. Señor Jesús, yo cuando vengo a la adoración, yo cuando vengo a adorarte, yo cuando vengo a rezar a ti que estás presente en el pan de la Eucaristía, y de una manera solemne eres puesto, eres expuesto, eres mostrado, yo me siento unido también a todos aquellos que te adoran alrededor del mundo. También a aquellos que te han adorado en el pasado alrededor del mundo. De manera que esta familia cristiana tiene su sentido y tiene su gran sentido y su gran valor, en tanto cuanto pues los cristianos no estamos solos. Ya no solo en el presente, sino mirando hacia el pasado, mirando toda la historia. Así como me siento parte, un eslabón más de la cadena, un engranaje más de la maquinaria, de todo este pueblo de Dios, el pueblo de Israel y el pueblo también ahora de la Iglesia Católica. Yo me siento parte, yo me siento componente de todo esto. Gracias Jesús, gracias Señor. El adorarte me hace estar unido a todos, me hace no estar solo. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo, tú solo adorarte, tú solo adorarte, tú solo adorarte. Pero ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descálsate, ven y descálsate Dios, ven Dios Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios Tú solo adorame, tú solo adorame, tú solo adorame Pange lingua gloriosi, corporis misterium Sanguinis que preciosi, quem in mundi precios Fructus ventri generosi, rex e fugit gentium Novis natus, novis datus, ex intacta Virgine Et in mundo conversatus, sparso verbis emine Sui moras incolatus, miro causit ordine Amén 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 Gracias. 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 Señor Jesús, tú eres la caridad perfecta, el amor perfecto. El amor sí que entiende de amar en cantidad, pero tantas veces no se trata de la cantidad sino de la calidad, pues yo también en ocasiones soy capaz de grandes gestos, grandes obras, de grandes actos, de grandes sacrificios, pero una vez y ya está. Tú en cambio eres la caridad perfecta, eres la bondad perfecta, porque amas permanentemente. Amas de forma constante. Señor Jesús, inúndame de tu caridad, inúndame de tu amor que, ya digo, no entiende de límites, sino que no solo eso, amas siempre. Es decir, a pesar de que te amen a ti. Cuando el amor no es amado, él sigue amando. Cuando el amor no es dañado, él sigue amando. Cuando el amor no es correspondido, él sigue ahí. Cuentan de San Francisco de Asís, que una vez salió corriendo del convento y se puso a gritar, el amor no es amado, 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 el amor no es amado. San Francisco, como tantos otros santos, han tenido la cruz del crucifijo como centro de su oración, de su meditación. Y por eso mismo han entendido mucho, han comprendido mucho y han vivido mucho el amor, tu amor hacia nosotros. San Francisco, que vivía cerca del año 1000, 1100. A partir de él, tantos santos, y antes de él también, tantos santos. De una forma especial, de una forma solemne, en las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, 1600, Santa Margarita María, esta monja francesa, recibe el mensaje de Jesús, que muestra su Sagrado Corazón y dice, repara mi corazón. Pues, yo solo doy amor a los hombres, y ellos no me ven, no me reconocen, no me corresponden. De forma que ahí tenemos otra inyección, ¿verdad?, de realidad, de mensaje. Ven Jesús, ven Señor, muéstrame cómo, cuánto. Necesitas tú mi amor, buscas tú mi amor. ¿Necesitar, no? Pues no te falta nada. Eres completo como tal, como Dios. Y en 1917, la Virgen María, en Fátima, muestra su corazón también, y con espinas alrededor de él. El corazón inmaculado de María, sufre. Y María también habla con palabras proféticas, y dice, vendrán modas que ofenderán mucho a mi hijo. Y también, el comunismo extenderá sus errores por el mundo. A día de hoy los hay que se debaten entre si son comunistas o socialistas, pero todo lo que aparta de Dios, aparta de Dios. Y todo lo que ofende a Dios, ofende a Dios. Estas modas, esta realidad política y social que hemos visto como destruye al hombre las sociedades y a la Iglesia. La Virgen María invita a la reparación a esos tres niños. A día de hoy los niños ven por la televisión violencia. A día de hoy los niños ven por televisión o por el móvil, por internet, sexo. Ven conductas irresponsables, gente hervida, gente drogada, comportamientos impropios de niños. Y lo asimilan. Eso sí, no se les puede hablar de religión, ni del cielo, ni del infierno, ni del pecado, ni de la virtud. Pues esto les iba a dañar. No se les puede hablar de que la gente se equivoca, comete pecados. Que la gente se condena, que la gente daña a Dios. Pero todo lo otro sí. La Virgen en Fátima habla a tres niños y ellos comprenden. Hay que hacer sacrificios por los pecadores. Qué bueno que eres Jesús, qué buena que eres María. En estas apariciones y mensajes veo que no dejáis fuera a los niños. Ellos nunca han estado fuera del reino de Dios. Ellos han sido portadores de tantos mensajes y colaboradores también del reino, tantas veces. Dame una fe de niño. Para esto que es tan fundamental, lo pueda escuchar, lo pueda asimilar, lo pueda vivir. Tu corazón, vuestro corazón, es herido. Está siendo herido. Y yo debo reparar. La Virgen en Fátima. 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 Gracias. 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 Pues bien, dejamos este trocito un poco más largo para orar de diez minutos, para orar en silencio. Gracias. 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 Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y dávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y dávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y dávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Pues bien, le rezaremos ahora un día más la novena a Santa Marta. Hoy que rezamos el día cuarto. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío. Me pesa de todo corazón haberos ofendido por ser vos quienes sois bondad infinita. Y porque os amo sobre todas las cosas, prometo nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como los suplico, así confío en vuestra divina bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis y por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Señor Jesucristo, Rey Todopoderoso, que deseas la salvación de todo el género humano desde el cielo, como lo demostraste cuando estuviste presente aquí en la tierra. Jesús nuestro, que siendo Dios buscaste de muchas personas un trato directo e íntimo, sin los prejuicios de la época, como lo hiciste con Santa Marta. Hoy nosotros, tus hermanos, confiamos en tu trato directo y personal. Con nosotros, ayúdanos a salvar nuestras almas. Sabemos de tu socorro directo y del que nos provees por medio de las intercesiones de tus amigos los santos. Oh, Señor Jesucristo, nosotros los devotos de Santa Marta, confiados en sus méritos e intercesión, te pedimos este favor. Gloríficate, Señor, por medio de esta sierva tuya. Oh, gloriosa Santa Marta, que fuiste un buen modelo a imitar con relación a los diferentes caminos que existen por los que se llega al cielo. Tú escogiste el del trabajo bien realizado y el de la oración. Tu mayor afán fue ofrecer a Jesús tu servicio. Esta característica tuya de estar siempre sirviendo ya lo resalta el apóstol San Juan cuando nos cuenta Seis días antes de Pascua, Jesús fue a Betania donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor a Jesús. Marta servía. Santa Marta, fiel amiga de Jesús, tu corazón se confió por entero a él. ¿Con cuánta fe creíste en sus palabras? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Tú respondiste a Jesús con este acto de fe. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Santa Marta, nosotros tus devotos también creemos en la persona de Jesús. Mantén estas almas fieles a él en este valle de lágrimas. Y a ti, Jesús, te pedimos por la intercesión de Santa Marta esta gracia. Amén. Su ayuda estás buscando entre los amigos del Señor que te concedan este milagro. Invoca Santa Marta con fervor. Auxilio pronto ha encontrado y alegría ha vuelto a recobrar quien a Santa Marta le ha pedido que lo libre de su pesar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, al y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Santa Marta ruega Jesucristo por mí, acogedora y hospedadora del Señor. Alcánzame a disfrutar de sus promesas por siempre. Amén. Poderoso Jesucristo, que tuviste aquí en la tierra a Santa Marta como amiga muy cercana a ti y disfrutaste de su acogedor recibimiento en su casa. Concédenos disfrutar por su intercesión en nuestras necesidades materiales y espirituales. Amén. Gracias. 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 Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo, paráclito Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Canta aleluya al Señor Canta aleluya al Señor Canta aleluya al Señor Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor Pues muy bien, termina aquí nuestra hora santa de domingo Nos vemos mañana si Dios quiere, adiós